¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y que ahora mismo, bueno, pues tiene que parar por lo menos esos 133 bolos de Carlos García Para intentar colarse en una final donde van a estar los dos mejores Después de los cuartos de final no hay semifinales Así que los dos mejores registros que se van a clasificar en este concurso de San Miguel 2019 Bueno, pues de momento la verdad es que la bolera tiene un aspecto muy bueno Con muchísima gente que se ha dado cita en el día de hoy Para ver este concurso de San Miguel, la gente de aquí del Valle de la Nasa también Pues con muchas ganas de ver bolos de altura y además con un cartel maravilloso El que hemos tenido en el día de hoy Donde se han juntado las perlas pues como Víctor González, Óscar González Como Rubén Aya, como Salmón, como Carlos El último ganador del torneo de maestros Junto a Óscar Cienca también Que no es la primera vez que se clasifica en este concurso de San Miguel Ya varias veces se ha clasificado El jugador de los remedios es una bolera que para él bastante buena Y junto a Jairo Arrozamena también Que era, digamos, el jugador joven El jugador que ha hecho una gran temporada en este año 2019 Y que se metió aquí haciendo un gran registro Más de 140 bolos en el concurso de clasificación Bueno, pues 15 bolos para Óscar González En la primera mano hay que tirar bien desde el tiro Es una bolera que es pequeñita Tiene muy poquito virle, cerca de los 9 metros Yo no sé si tendrá esos 9 metros de virle esta bolera Una bolera estrecha Y la verdad es que de momento alberga un montón de gente Viendo este torneo de San Miguel La verdad es que dentro, como siempre De esas fiestas, de esa feria de San Miguel Que vais a tener dentro de muy poquito el vídeo también Para Onda Occidental De esa feria de San Miguel Que se hacía muy cerquita de aquí también En el Prazo Coyo Donde albergaba, pues muchísima gente Se daba cita, muchísimas cabezas de ganado Y bueno, pues para rematar las fiestas Este concurso de primera categoría Aquí en la bolera de Cosío Donde están prácticamente casi los 8 mejores del circuito A poquitos nombres nos quedarían Para juntar a estos que están aquí en el día de hoy Bueno, pues ahí está Víctor González Que sigue tirando muy bien, muy templado Jugándosela Tirando la verdad es que desde el tiro espectacular Yo creo que jugándosela, sabedor, que hay que hacer muchos bolos Y que ha intentado tirar templado Sí que es verdad que se te puede quedar alguna de las bolas Pero de momento muchos bolos para Víctor González Que está haciendo un final de temporada espectacular Víctor González que busca también sumar puntos Yo creo que ese duelo personal y deportivo que tienen ahora mismo En cuanto a puntos Víctor González y Óscar González Pues se transmite en cada final de concurso que van jugando Porque cada punto cuenta para ese circuito de puntos Que acabará la temporada que viene con ese campeonato de España Y con el torneo de maestros Bueno, pues Víctor González ya virlando la segunda de sus bolas De momento desde el tiro que la ha hecho magníficamente bien La segunda de las bolas de Víctor González Que la coloca con cuatro bolos Haciéndolo muy bien El jugador de Peña Castillo Neuvas Maiva Que ya poquitos concursos los quedan para disputar Ese último viaje al trofeo Bahía de Cádiz A la tacita de plata que se desplazan los jugadores Para disputarse los días 10, 11 y 12 Creo que son los días del Bahía de Cádiz Ahora se le escapó al medio esa bola con dos Bueno, pues 21 bolos Empieza muy fuerte Víctor González en la primera mano La verdad es que ha tirado espectacularmente bien desde el tiro Y yo creo que tiene que tomar muy buena nota de Józcar González Como decíamos que di que pasar por lo menos los bolos de Carlos García Que hacía un total de 133 No sabemos si le van a valer o no La verdad es que la bolera tiene un aspecto muy bueno Es verdad que se quedan muchas bolas al medio Pero sí hay que tocar muchas veces el primero La primera se le fue atrás Con el dos subió tres bolos Óscar González La verdad es que teníamos alguna duda Si el tiempo nos iba a dejar terminar este concurso San Miguel La verdad es que está aguantando Nos está aguantando De momento se está aquí muy bien Quizás un pelín más fresco Que este fin de semana que hacía muchísimo calor Durante el fin de semana Pero sí que hoy la temperatura ha bajado un poco Pero se está muy bien en esta bolera Aquí muy cerquita del río Bueno pues esa última bola la subía con dos Una bola que quizás pueda aprovechar a esa fila de fuera A ver que tiene que ir apretando Porque además detrás tienen que tirar Jesús, Salmón y Jario de Razamena Dos jugadores que pueden hacer muchos bolos también Y hay que colocarse en las primeras puestas Porque nada más que dos se clasificaron para jugar la final No hay semifinales en el día de hoy Bueno pues Óscar González Virlando ya la primera de sus bolas Derribando cuatro bolos Busca ya la segunda de sus bolas Como decimos no es un virle largo Así que no preocupa mucho que se vayan las bolas al tablón La segunda que está pegada al tablón Es una bola buena eh Con vuelta al pulgar ahora la mete Óscar González Dejándola un poco corta derribando uno Y la última que la tiene el Junco Ahora buscó la fila de fuera Ahora sí derribando esos cuatro bolos Bueno pues repite Otros quince bolos en la segunda mano Son treinta en dos De momento Bueno pues empieza un poco flojo Quizás no está tirando de todo bien desde el tiro No le están quedando grandes virles Y además pues no los está consiguiendo meter bien Bueno pues la primera de esta segunda tirada Para Víctor González Pegándolo encima Derribando tres bolos La bola que se queda al medio Cómoda A unos seis metros se quedó esa bola Del primer bolo Pero a la fila del medio Ahora ya Cogiendo el dos La bola que rueda ya cerca de la esquina Pero como decimos una esquina Que tiene unos nueve metros Más o menos Bueno pues vamos a ver La última de las bolas de Víctor Que viene muy bien también Ahora cogiéndolo por dentro Derribando tres Son ocho Y al virle que la ha quedado fuera La ha quedado muy cerca también A unos dos metros y medio se quedaba Esa bola de Víctor González Bueno pues vamos a ver La primera de las bolas Bueno pues la primera la ha metido de cinco La colocó muy bien en su sitio Son trece Segunda que la tiene al medio Bueno pues la puso también bien en su sitio Derribando otros tres Son dieciséis Y el último de los virles que está Como decíamos en la esquina Yo creo que es un buen virle para Víctor No es mucha distancia Bueno pues la colocó Derribando otros cuatro Haciendo un total de veinte bolos Y sumando cuarenta y uno En dos manos Ahora el jugador de Peña Castillo Que de momento empieza muy fuerte El más fuerte de todos los jugadores Que de momento han pasado por esta bolera de cosillo Bueno pues empieza muy fuerte Jugando muy bien en los bolos Turno para el pulgar Turno para Óscar González Que lleva treinta bolos en dos manos Tiene que apretar el jugador de hermanos Borbolla Que ya lanza la primera de sus bolas Cogiéndole enfrente Ahí es donde yo creo que tiene que jugar Óscar Porque te deja virle fuera La bola que va un poco más abierta Pues te puede quedar más al medio La segunda bola de Óscar Que viene más ancha Cogiendo el dos Como decíamos La bola que va un pelín más ancha Cogiendo el dos Se queda al medio Esa quizás la pueda obligar afuera Pero es una bola ya más obligada Ya tiene Cinco o seis metros de distancia Y vamos a ver la última Si vuelve a jugar enfrente Son cuatro los bolos de Óscar Otra vez vuelve a jugar enfrente Pues como decíamos Cogiéndolo por dentro Y virle fuera para Óscar González La bola que rueda cerca de la esquina Pero Es un buen virle Es un virle fuera Ahora yo creo que tiene opción De hacer una tirada Una tirada buena Si virla bien Pues puede acercarse a los veinte bolos Y pegarle un arreón al concurso Que de momento ha empezado un poco frío El jugador de hermanos Borbolla Coloca la primera un poco corta Derribó con tres Son diez La segunda que también está abierta Por la parte del pulgar La meterá Óscar González A buscar el primer bolo Bola abierta Tiene que dejarla caer más cerca La está dejando muy cortas Ahora se le ha marchado el segundo Derribando dos Pues no se encuentra del todo fino Óscar González Que está perdiendo ahora oportunidad De hacer una buena tirada Y vamos a ver esa última bola Como decíamos Es un virle que podía coger afuera Y lo va a intentar Óscar González Son doce los bolos que lleva el junco Pues la dejó un poco corta Derribando tres Finalmente son quince Repite mano Otros quince bolos para Óscar González Se pone con cuarenta y cinco bolos En tres manos Son poquitos bolos Pero sí que es verdad que Óscar es un jugador Que desde los dieciocho metros Te puede hacer unos grandes registros Sí que es cierto Que se le puede escapar a un poco Víctor Pero por lo menos hay que pasar Esos números de bolos de Carlos García Que son ciento treinta y tres Que ahora mismo lidera este concurso De Cosío dos mil diecinueve La primera bola de Víctor al pulgar La bola que viene muy enfrente Cogiendo el primero Derribándolo solo Y dejando virle fuera De momento poniéndosela En una buena situación de virle Bueno pues vamos a ver La segunda de las bolas Que viene otra vez Enfrente Ahora se va a quedar La bola de Víctor González Estaba jugando muchísimo Con el primero Es cierto que estaba tirando Muy templado La mano ya también lo hacía Y ahora sufrir de una bola Queda el jugador de Peña Castillo La verdad es que tiene cierta ventaja Porque tiene cuarenta y un bolos Y yo creo que puede aguantar La bola queda Vamos a ver si Lo arregla con esta última Le cogió ahora enfrente Derribando dos Tiene dos virles fuera Son tres bolos nada más Desde el tiro Una bola Que se le ha quedado Un poco más cerrada La otra más abierta Es cierto que están Las dos a una buena distancia Y va a tener que colocarlas bien Si no quiere perder Pues mucha de la ventaja Que tenía Con esas dos tiradas Por encima de 20 Llevaba 41 bolos En dos manos Víctor González Y sufrió ahora Una bola queda La verdad es que pegó Muy corta La bola Cogió todos los golos De frente Y se La flea no me entera Ahora la metió De 5 Esa primera bola Así que son 8 Bueno pues vamos a ver Si coloca Está en su sitio Y puede aguantar la mano Con esa bola queda Pues la puso también En su sitio Derribó 5 y 5 Acabó con 13 bolos En esta tercera mano Haciendo un total De 54 Bueno yo creo que ha aguantado La mano Después de sufrir Esa bola queda Derribó 5 y 5 Con los dos Virles Los que los tenía fuera Así que suma Un total de 54 45 son los que tiene El junco Que tiene que intentar Volver a tirar otra vez En frente de ese primero Cogiéndole solo Ahora Pues le pasa un poco Igual que a Víctor Le cogió un poco corto Y derribó el primero Solo Aunque le quedó El virle fuera La segunda De las bolas Que viene Poniéndola muy bien Con 4 bolos Ahora si la colocó En su sitio Óscar González Que además Le queda el virle fuera Son 5 De momento Los bolos Para el junco Y tiene que intentar Colocar Está bien Tiene que intentar Hacer una tirada buena Ahora la última Que viene más enfrente Bueno pues a punto De marcharse Blanca Que cogió el primero Cerrado Le cogió de refilón Así que son 6 Finalmente Para Óscar González Que se lamenta De esa última bola Aunque tiene el virle fuera Vamos a ver Si en esta ocasión Arranca Desde el virle bien Le está costando Un poquito más Bueno pues ahora La ha metido muy bien Con 5 bolos Segunda bola Ahora La puso más enfrente Derribando 3 Vamos a ver La última Para Óscar González En la esquina Del pulgar O la que tiene que meter Enfrente del primero La ha metido Muy de lleno al primero Así que derribó 3 bolos finalmente Son 17 Bueno pues 62 bolos Para Óscar González Son 2 bolos en positivo Pero sí que es cierto Que son poquitos bolos Va a tener que apretar Mucho desde atrás Hay que hacer Por lo menos 75 bolos de atrás O en este caso Serían 71 Para pasar a Perdón 72 Para pasar a Carlos García Y esperar también A lo que venga A lo que haga Están por detrás Jesús Salmón Y Jairo Arrozamena Que son los dos jugadores Que quedan por Lanzar sus bolas A acabar su concurso De cuartos de final Bueno pues Víctor González La primera con 3 Los cogió por dentro Se le abrió Y mucho Esa bola Hacia el tablón Esta segunda que viene Otra vez Encima del primero Ahora está intentando Buscar más distancia Es cierto que antes La dejó muy corta Por eso se le quedó También la bola A Víctor González Y ahora busca Mucho más cerca Del primero Ahora le subió Solo esa segunda bola Y la última bola A raya alta De Víctor González Que intentará Que no se le quede Vamos a ver La última bola Que viene más baja Cogiendo el primero Poniéndola muy bien Y derribando Cuatro bolos Aunque se le ha quedado Al medio No sé si al pulgar No sé si al pulgar o la mano Está bastante enfrente Pero de momento A pesar de la bola Que da Que lleva un buen registro Víctor González Que tiene dos billes afuera El otro le tiene al medio La primera bola La primera bola Que la tiene pegada Al tablón lateral Está mirando a ver Si la puede meter afuera Si no la tendrá Que meter al Castro Prueba Víctor González Y yo creo que se va a decidir Meterla al Castro Se echa hacia adelante Un poquito Para buscar esa fila Del Castro La ha metido Derribando tres Son once Segunda bola La busca Al medio Al pulgar Estaba mirando La otra Hasta afuera Pegada Cerquita del tablón Bueno pues Vamos a ver Donde decide meterla Si al medio Al pulgar Al medio La mano Probaba El jugador De Peña Castillo La mano Pero definitivamente La va a meter Con vueltas Al pulgar De momento Son once Cuatro bolos más Son quince Va a acabar En un registro Muy alto También a raya alta A pesar de esa bola Queda que sufría En la tercera mano Bueno pues Vamos a ver La última bola Casi que está abierta Así que está abierta Por la parte Del pulgar Con media vuelta La mano La ha metido Víctor González Derribó Cuatro bolos Bueno pues Diecinueve bolos Setenta y tres Bolos A raya alta Con esa bola Queda con cuatro Que sufría Víctor González En la tercera mano Y iremos a los Dieciocho metros Con una Muy buena ventaja Víctor González Y sigue tirando A este A este nivel Puede irse Por encima De los ciento cuarenta La verdad es que Está tirando muy bien A pesar de la bola Que da Y Óscar González Va a tener que apretar Por lo menos Mínimo para pasar Esos bolos De Carlos García Óscar González Que busca Yo creo que Igualar El número de concursos Del número de veces Que ha ganado aquí En Cosío El Tete Rodríguez Óscar González Que lo ha conseguido Siete veces Al igual que Jesús Salmón Creo Si no digo mal El Tete lo consiguió Ocho veces Y sería Intentar igualar Ese número de victorias Un concurso de Cosío Que se le da muy bien A Óscar González Hay que decir Que el concurso de Cosío Es circuito Creo que es el cuarto año Que se hace Como circuito Cuarto o quinto año No lo sé exactamente Yo creo que decidió Muy bien el ayuntamiento En hacerlo del circuito Antes era un concurso libre Donde pues muchos jugadores Los mejores Se daban cita también aquí Era un concurso de inscripción Bueno pues ahora la última bola De Óscar González Cogiéndole enfrente No ha tenido fortuna Con esa última Pero venía un pelín caída Ha cogido tres por dentro Y se le han quedado Las tres pegadas Al tablón Yo creo que tiene buen virle Si comienza bien Con la primera bola Puede Ahora va a marcar A Molleda Que es el árbitro Que está llevando Este concurso De cuarto de final Junto a Francisco José Peón Herrera Son los dos árbitros Que están llevando Este concurso De San Miguel Bueno pues vamos a ver Las tres bolas Prácticamente en el mismo sitio De Óscar González Que de momento Va a lanzar la primera Poniéndola en su sitio Muy fino Le cogió Derribando tres No le acaban de salir Las cosas bien A Óscar González Desde el virle Bueno pues vamos a ver La segunda De las bolas Pues ahora sí Poniéndola Sobre el primero Ahora le intento Coger un poco más Pero derribo otros tres No le acaban de salir Los virles A Óscar González Bueno pues ahora Primero y segundo Le cogió muy de lleno Finalmente Derribó Ocho bolos de virle Con esos tres virles Bueno pues 76 bolos Para Óscar González Que siguen positivos Pero ahora ya se le va haciendo Muy costa arriba También intentar llegar A esos 133 bolos De Carlos García El que lo tiene mejor El que lo tiene mejor Es Víctor González Que lleva 73 bolos Pasarra y alta Con una bola Queda Bueno pues ahora Se le marchó al caballo A Víctor González La verdad es que Bueno pues Se le escapó un poco La bola también No es habitual No es habitual No es habitual Se lo hace a Víctor González Pero es cierto Que se le escapó De más Esa primera bola Víctor González La segunda que viene Muy bien Derribando tres bolos Por dentro La bola que se abre Hacia el tablo lateral Bola que se va a quedar Al Castro Bueno pues vamos a ver Si coloca la última También El que tiene que intentar Aguantar la mano Con esa bola menos Con esa bola que se le marchaba Al caballo A Víctor González La primera la subía con tres Esta segunda que viene Otra vez a tocar el primero Poniéndola muy bien Primero y segundo La verdad es que el bolo No le ha dejado Que se vaya afuera Pero yo creo que de paso La va a poder coger Víctor González Que tiene que otra vez Intentar virlar bien Para aguantar la mano Aunque tiene cierta ventaja Víctor son 73 Pero sí que es cierto Que esto es algo Que Que no lo tenía La verdad es que es muy difícil Sí que es cierto Que ya estamos En la recta final De la temporada Y que quizás también Estas cosas se puedan dar Como suele pasar También en el inicio de temporada Estas cosas Una bola que se te cae Una bola que se te queda Corta de cinta Pues en esta vez Se le ha ido al caballo A Víctor González Que ahora buscará La fila de El Castro Lluvia cinco bolos Derribó la primera Con tres son ocho Bueno por la segunda Que se cruza Víctor González A buscar la fila de Fuena Tiene que intentar meterla bien La metió muy de frente Un pelín corta Derribando tres bolos Y haciendo una suma de once Haciendo un total de ochenta y cuatro Sigue con más nueve Ha perdido ya bastante ventaja Porque con la bola queda Y con la bola nula Ha perdido bolos Sigue más nueve Respirará un poco también Carlos García Que cuenta con esos ciento treinta y tres Y vamos a ver Óscar González ahora Cogiendo la primera El primero Poniéndola muy bien La bola además Que se la deja muy cercana Por la parte de la mano La meterá Óscar González Que tiene que apretar Estas tres últimas manos Para intentar llegar A esos ciento treinta y cuatro bolos Segunda bola de Óscar González Bueno pues ahora Se le fue un pelín ancha Pero cogió segundo y tercero La bola que Se la deja pegada Al tabón lateral Yo creo que la puede coger Volver al pulgar Porque está más o menos A media bolera La última bola del Junco Que viene también a tocar el primero Cogiéndola enfrente Derribando tres Y además se la frenó un poco el bolo Dejándosela prácticamente igual Que la primera bola Dos virles a la mano Dos virles yo creo que de paso Tiene ocho bolos Desde el tiro Pero sí que es cierto Que desde el virle Le están costando arrancar Pero Óscar González En cualquier momento Te puede virlar Quince bolos Y ahora puede ser Un momento también ideal ¿No? Con dos virles afuera de la mano El primero de ellos que Bueno pues ahora la metió con cinco Óscar González Como decíamos que podía arrancar En cualquier momento La primera la metió con cinco Ahora coloca el árbitro La segunda de las bolas Bola marcada Bueno pues echa el paso De nuevo Óscar González Para coger la fila de fuera Derribó cinco Con la primera Esta segunda Que está prácticamente igual Y salió con cuatro esta vez El quinto no quiso caer Y ahora pues buscará La última de las bolas Yo creo que la va a buscar afuera Bueno pues son diecisiete Y la última de las bolas La mete también afuera al pulgar La metió muy bien Derribando cinco bolos Haciendo una suma de veintidós Bueno pues arreón ahora De Óscar González Son noventa y ocho Para Óscar González Son más ocho Víctor González Que lleva más nueve Son ochenta y cuatro La verdad es que Lo que decíamos Que el junco Que podía en cualquier momento Entrar en el Virle Ahora Virlo Catorce bolos Bueno pues la primera de Víctor Que viene muy bien Con cuatro bolos La puso perfecta La bolo que se abrió Hacia la zona del pulgar Yo no sé si para cogerla afuera Yo creo que La va a tener que meter al medio Así que es una bola Muy cómoda Con muy poquita distancia Sobre los bolos La primera la subió con cuatro Segunda bola de Víctor González Que viene más larga Cogiendo el dos La bola que además El bolo se la echó al medio Bueno pues vamos a ver La última si la coloca Ahora le cogió muy de frente Derribando uno Bueno pues son siete finalmente La verdad es que Esa última venía más a tocar El primero más de frente Le cogió Entró mucho Y le cogió Derribándolo solo Yéndose la bola además A la esquina de la mano Y derribando Siete bolos Desde el tiro Víctor González Que ya mira Su primera bola Yo no sé si tiene abertura Para cogerla afuera o no La verdad es que Víctor En cuanto tiene algo de abertura Las mete Pero las enrosca muy bien Al pulgar Y yo creo que lo va a intentar Porque además tiene Poquita distancia Va a tocar el primero La puso muy bien Con cinco bolos La verdad es que la colocó En su sitio Bueno pues son doce Buscar ahora Yo creo que la mano La va a buscar La que estaba muy obligada Son quince Son quince De momento la tirada Ya la tiene Cubierta La última bola Que la tiene en la esquina De la mano Son quince Bueno pues vamos a ver Ahora la última La colocó también Muy bien Derribando cuatro Son diecinueve Bueno pues ciento tres Sumas Víctor González Son más trece De nuevo Le quedarán las dos tiradas Del pulgar De momento Hay que hacer Quince y quince O quince y dieciséis Para pasar a A Carlos García Que cuenta con esos Ciento treinta y tres El junco Que ahora se ha colocado Mejor Con noventa y ocho bolos Después de hacer esos Veintidós bolos Yo creo que se ha animado Ahora Óscar González La primera de las bolas Que viene ancha Tocó el segundo Le faltó tocar el primero Esa bola venía bien Pero de momento Nada más que cogió el dos Y se fue a la esquina Del pulgar Gente muy expectante De lo que pueda suceder Con estos dos jugadores Porque son dos de los favoritos La verdad es que La bolera tiene un aspecto Maravilloso Un lleno espectacular Aquí en Cusillo La segunda bola de Óscar Que viene más ancha Cogiendo el último Son tres Y ahora yo creo Que va a intentar Tocar más el primero Tiene que intentar Subir por lo menos Tres bolos Porque tiene que seguir sumando Bueno pues vamos a ver Última bola de Óscar González Que viene más caída Bueno pues se le marchó Blanca a Óscar González Que se lamenta De esa última bola Que yo creo que Buscó jugar más enfrente Pues la segunda Se la había abierto mucho Y buscó jugar más enfrente Se le cayó Blanca Y ahora pues Va a tener que vilar Muy bien Y yo creo que En la última mano Depende de lo que virle Ahora también Lo que le va a buscar O lo que le va a pedir Es tirar encima De ese primer bolo Bueno pues son tres Nada más Desde el tiro Ahora va a tener que Vilar bien Óscar González Y no tiene un buen virle La primera la tiene al medio Derribando el dos Son cinco Pues va a pegar Un pinchazo importante Ahora Óscar González En esta séptima tirada Bueno pues ahora La bola con tres Son ocho Bueno pues la derribó de uno Esa última bola Óscar González Pinchazo ahora del junco Bueno pues nueve Ciento siete bolos Para Óscar González Que va a tener que tirar En boca en esa última mano Obligado a pasar Por lo menos En los ciento treinta y tres De Carlos García Bueno pues turno ahora De Víctor González Que lleva ciento tres bolos En seis manos Tiene que hacer treinta y un bolos Para pasar a Carlos La primera de las bolas Que viene caída Cogiendo el primero De refilón Derribando dos bolos Pues intentando jugar En frente Al igual que Óscar González Pero ahora está Con más distancia Sabe que si la deja corta Se le puede ir blanca Pues de momento Subió dos La bola que rodó Hasta la esquina del pulgar Segunda bola de Víctor Que ahora viene también Muy alta a tocar el primero Pues a punto también De marcharse blanca La dejó más corta Derribó otros dos De refilón Lo escogió Víctor González Que al igual que Óscar González Está intentando jugar en frente Pues de momento Ha tenido fortuna Porque se le podía haber Marchado blanca Esa segunda bola Aunque cogió esos dos bolos Y ahora que Víctor Yo no sé si va arriesgando A cogerle en frente o no Lo que sí ha hecho Es bajarlo un poco más A tocar el primero Pues mira Al igual que Óscar González Se le quedó corta Se le fue en blanca La bola a Víctor González Que suma cuatro Desde el tiro Y ahora tiene las tres bolas En el tablón de fondo Va a tener que sumar Por lo menos 15 bolos Para llegar a una tirada A una última tirada Donde pueda batir Los bolos de Carlos García Que como decíamos Cuenta con esos 133 A los que tiene que ir A superar Víctor González Si quiere ponerse por delante Y tener opciones De jugar la final En el día de hoy Aquí en Cosío Bueno pues tiene la primera En la esquina Tiene dos bolas en la esquina La otra yo creo que está Más al medio No la estoy viendo yo Desde mi situación Pero ustedes seguramente sí La bola con cuatro Ahora la ha metido Víctor González Derribó cuatro Son ocho bolos Los que lleva Víctor González Que ya Se coloca para La colocó también bien Pero saltó el primer bolo Derribó tres Son once Bueno pues vamos a ver Está mirando la última Si meterla fuera o al medio Está obligada Por la situación Donde está Víctor González También tiene que pensar En los bolos Que le quedan por hacer Bueno pues yo creo Que la va a meter fuera Está mirando la fila De fuera Víctor González Que ahí camina Pues la dejó un poco corta Derribando tres Son catorce Haciendo Una suma de 117 107 para Óscar González Víctor González 117 Como decíamos Tiene que hacer Pues 17 bolos Víctor González Para abatir a Carlos García Alguno más Que tiene que hacer 27 Tiene que hacer Óscar La primera que viene Enfrente a tocar el primero Viene en busca del emboque Óscar González Con la primera La dejó un pelín corta Pero viene En muy buena dirección Lo intentará Con la segunda También El jugador El jugador de hermanos Borbolla A Óscar González Donde Donde Marca los bolos Es Carlos García Con esos 133 A los que va a tener Que intentar batir Víctor González Con 17 bolos En la última mano Se le ha ido complicando Poco a poco El concurso a Víctor Que llevaba Un gran registro A pesar de De la bola que da Y esa bola de caballo Yo creo que la ha descentrado También un poco Pues no se lo esperaba También Poquitos fallos Se le ven a Víctor González Durante todo el año Pero como decíamos Ya estamos en La recta final De la temporada Para Los jugadores Y estas cositas Pues pueden suceder También Bueno pues Óscar González Finalizando ya Su concurso De cuartos de final Derribando con Cuatro bolos Esa última bola Bueno pues 16 bolos Hacía en la última mano Haciendo un total De 123 Colocándose por delante De Rubén Rodríguez Y ahora turno De Víctor González Como decimos 17 bolos Le separan Por lo menos De tener opciones De estar en la final Porque eran dos jugadores Por tirar Pero por lo menos Tiene que intentar Estar por delante De Carlos García No asegura la final Pero si asegura Ponerte por delante Y cualquier pinchazo De los dos jugadores Que quedan Por jugar Pues le puede dar opciones De jugar la final La primera bola Que viene muy bien Colocada con tres La primera bola Que la ha colocado La ha dejado muy cerca Con esa bola Sí que los puede hacer Víctor González Hay que Colocar esta segunda bien Yo creo que ahora Va a buscar más el dos Segunda bola de Víctor Que viene cerrada Pues Blanca La dejó corta La dejó corta Víctor González Se le marchó Blanca hasta el tablón Y ahora pues Sí que le va a obligar Esto Esta sí que le va a obligar A echarla adelante A buscar el dos Yo creo que la tiene Que bajar un pelín Porque la La está levantando Un poco Y se le está quedando corta Yo creo que ahora Víctor la va a bajar un poco Pues ahí la baja Víctor A buscar el primero Pues a punto también De marcharse Blanca Le cogió El primero solo Son cuatro bolos Los que ha subido Víctor González Con una bola de pegar Yo creo que en un momento dado También los puede virlar Pero sí que es cierto Que se le ponen las cosas Muy complicadas A Víctor González De momento con cuatro Tiene que sumar Los máximos posibles Con esa bola de pegar Y luego marchar Al fondo del virle Vamos a ver lo que sucede Con Víctor González De momento cuatro Son 121 Los bolos que lleva ahora mismo Víctor Que se cruza ya Para coger el bolo Por la parte de la mano Le tiene que pegar Bien abajo Tiene que aprovechar Al máximo La metió de cinco No rodo lo suficiente Para derribar el sexto Y ahora Son nueve Camina hacia el fondo Del virle Víctor González Mirando La segunda bola Está abierta Por la parte del pulgar De momento Esas bolas Las estaba metiendo muy bien Ahora es importantísimo Que lo haga Porque de momento Son nueve Los bolos que van Son 126 Segunda bola de Víctor Que busca el pulgar La metió muy bien Derribando otros cuatro Son 13 Pues con tres Igualaría Con cuatro Hay que ponerla de cuatro Para abatir los 133 De momento son 13 Los bolos de Víctor González Son 130 ahora mismo En la suma del total Para el campeón De España 2019 Última bola Para Víctor González Tiene que intentar Tirar esos cuatro bolos Ahí va la bola de Víctor Pues la dejó corta Se le cayó la bola Víctor González Derribando un bolo Finalmente Son 14 Los bolos que ha hecho En esta última mano Haciendo una suma De 131 De momento En segunda posición Para el jugador De Peña Castillo Aníbal Que se ha quedado A las puertas De batir los bolos De Carlos García Que yo creo que ha respirado Ahora Después de ver Como Víctor La verdad es que Lleva un gran concurso Pero yo creo que Se ha desestabilizado Con esa bola Que se le escapaba Al caballo Y la verdad es que Bueno pues Sobre todo de tiro Le han faltado Bolos al pulgar Y se ha quedado En esos 131 bolos Bueno pues Lidera Carlos García Con 133 131 Que tiene Víctor González Luego ya Rubén Ayac Que es tercero Con 126 Óscar González Se coloca con 123 Rubén Rodríguez Con 121 Y Óscar Cianka Con 108 Acabarán el concurso De cuartos de final Jesús Julián Salmón Y Jairo Lozamena El jugador De Peña Castillo Nevaes Maiva Y el jugador De la Peña Bolística Río Tuerto Que acabarán Los cuartos de final Aquí en el concurso De San Miguel 2019 Os dejamos un momento Para la publicidad Y volvemos Con ese último concurso De cuartos de final Bueno pues volvemos Desde la bolera De Cosío Bueno pues Con la primera bola Corta de cinta De Jairo Lozamena Que como decíamos Era uno de los jugadores Que más bolos había hecho En el concurso De clasificación Por encima De los 140 Creo recordar Que eran 142 Los bolos De Jairo Lozamena Bueno pues ahora Se le quedó corta A Jairo La segunda bola Que viene Ah por el primero Derribando tres por dentro La verdad es que yo creo Que se le cayó un poco A Jairo Un Jairo que Tiene que hacer 134 Si quiere estar En la final Hoy aquí En Cosío Para este concurso San Miguel 2019 La bola ahora Cogiendo el 2 De Jairo Se lamenta De esa bola Que se le quedaba Corta de cinta Derribando cinco bolos Con las otras dos Francisco José Peón Que es el árbitro Encargado de llevar Este último concurso De cuartos de final Los dos jugadores Como recordamos Que más bolos hagan En cuartos de final Disputarán La final 2019 De este concurso San Miguel 2019 Donde lidera Carlos García Con 133 Segundo ahora mismo Es Víctor González Con esos 131 Bueno pues la colocó Con tres Derribando ocho La última de las bolas Que la tiene En el tablón de fondo En la esquina La va a coger Jairo Lozamena El jugador De los corrales De Huelna Que el año que viene Militará En la peña bolística Casa San Pedro Bueno pues la última La puso muy bien Derribando cuatro Finalmente son doce En la primera mano Para Jairo Bueno pues de momento Aguantado De aquella manera La tirada Con esa bola queda Y turno ahora De Jesús Salmón Que al igual que Óscar González Buscará su octava victoria Aquí en Cosío Para igualar Al Tete Que yo creo que Tiene ocho victorias Y para igualarle Intentará hacerlo Jesús Que tendrá que hacer También 134 Para entrar en la final Muchísima gente Que se ha dado Cita aquí Ya vemos también A las autoridades Alcaldes De estos valles Limítrofes Con el Valle del Nansa La segunda bola De Jesús Salmón A punto De jugarle una mala pasada Subía tres Le cogía muy templado Se reía ahora Jesús Venimos por aquí Al alcalde de Herrerías Al alcalde también De Tudanca Y por supuesto Al alcalde del Valle del Nansa José Miguel Bueno pues La última bola La cogió con el primero Ahora La soltó un poco más Viendo como había también Yo creo que Pasados sus apuros Después de la segunda bola Ahora le cogió El primero solo Con Jesús Salmón Finalizando también Ya la temporada Para el jugador De Peña Castillo Aníbal Maiva Peña Castillo Que lo ha hecho Magníficamente bien En este 2019 Ganando prácticamente Todo Lo que han disputado Yo creo que Todo menos Excepto el campeonato De España De Peña Sport Parejas Que se alzaban Con la victoria Lola Y Óscar González El resto Pues lo ha ganado Peña Castillo Con sus jugadores Ahora la bola Con tres Desde el tablón De fondo La ha metido Jesús Salmón Que la colocó En su sitio Pero No derribó Nada más que tres Y ahora buscará Yo no sé si fuera Yo creo que sí Que tiene algo De abertura Para meterla fuera Y la buscó Jesús Salmón La dejó un poco corta Bueno pues Salmón Aunque tampoco empieza Del todo bien Haciendo una suma De catorce bolos Bueno pues vamos a ver Jairo La primera bola Que se le quedaba Corte de cinta Hacía doce En esa primera mano Catorce Los que ha hecho Jesús Salmón Y vamos a ver Con la segunda bola Del joven jugador De la peña bolística Río Tuerto Que yo creo que ha hecho Una buena temporada Así que es cierto Que en la peña Pues no empezaban Las cosas bien Sobre todo en la primera vuelta La segunda la han arreglado Y muy bien Saliendo de esa zona baja Donde prácticamente Se colocaban Durante toda la primera vuelta Pero al final La peña de Río Tuerto Que ha podido salir Sin problemas La segunda bola Que viene mucho mejor Pero derriba Primer el segundo La bola que rueda Y se encamina ya Hacia la esquina De la mano Y la última bola De Jairo Y tiene que intentar Tirar un poco más templado Porque hay que Batir esos bolos De Carlos García Y para ello Hay que tirar bien Desde el tiro Última bola para Jairo Que viene ahora enfrente Pues se le quedó corta Y se le marchó Blanca Pues se lamenta ahora El jugador de los corrales De Huelna Que ella camina Hacia el Birle Yendo como esa última Se le marchaba Blanca Y la verdad es que No está teniendo Un gran comienzo Yo creo que está Finalizando muy bien La temporada Respecto a los concursos Y todos los puntos Que pueda sacar Hoy aquí Pues también le van a venir Muy bien Para el campeonato De España 2020 Donde intentará estar Jairo Lozamena Ahora con fortuna Derribando tres Por dentro Esa bola Que se le iba muy enfrente La busca Jairo muy cerca Al primer Se le fue muy enfrente Y ahora buscará La segunda de ellas Prácticamente en el mismo sitio Con la gente muy pegada Como ven ustedes A Jairo también Es lo bonito también De esta bolera de Cosío La gente prácticamente También metida en la bolera Ahora se le marchó De frente también A Jairo Que tiene que intentar Colocar esta última bola Bien Si no quiere quedarse Muy atrás De momento el comienzo No está siendo bueno Del jugador Del río Tuerto Bueno pues otra vez Se le ha marchado De frente Cogiendo el primero solo Bueno pues Pinchazo Bueno pues 20 bolos En dos manos Para Jairo Que tiene que apretar Al pulgar En estas dos tiradas Que le quedan Desde los 16 metros Luego desde atrás Pues hacerlo bien Como lo hizo también En ese concurso De clasificación Donde llegó A estos 142 Bueno pues Jesús Salmón Ya lanzando La segunda tirada Bueno pues vamos a ver La última bola Para Jesús Salmón Cogiendo el dos Está faltando Tocar el primero Además está tirando fuerte Sabe Jesús Que tampoco hay que Tirar mucho de ellas En esta bolera de cosío Porque el virle No es mi largo Además Jesús Salmón Que es un grandísimo Virlador Sabe que a poco Que virle un poco fuera Es un virle cercano Son unos 9 metros Pero de momento No está acertado Desde el tiro El campeón De Peña Castillo Que ya camina A buscar su Primera bola de virle La bola que está En la esquina La primera Que la suelta ya Jesús Dejándola un poco Enfrente Derribando 2 La segunda Que está ya más centrada Yo no sé si la meterá Afuera o no Yo creo que Buscará la fila Del medio Con media vuelta La mano La dejará caer Jesús Salmón Se le marchó larga Cogiendo el dos Son 9 No ve las cosas Muy claras Jesús Salmón En esta segunda mano Y va a tener que Concentrarse Ahora sí La colocó mejor Pero El tercero También le derribó Cogió el primer El segundo Y fue a tirar El último de la esquina Esa última bola de Jesús Que acaba con un total De 12 Haciendo una suma De 26 bolos En dos manos Bueno pues De momento No han empezado Ninguno de los dos Bien 20 bolos Jairo Arrozamena 26 Jesús Salmón Yo creo que es Desde el tiro Donde está Perdiendo más bolos Y que es verdad Que no ha vinculado bien En esta ocasión Pero están Quintando virles En el tablón Pero yo creo que También desde el tiro Es donde no acaba De sumar Jesús Salmón Bueno pues Primera bola caída De Jairo Arrozamena Al pulgar La bola que cogía El bolo de la esquina El momento Que no empezaba bien Con esa bola Que se le quedaba corta La primera del concurso A Jairo Esta segunda Que viene mucho más cerrada Viene caída Esa segunda bola De Jairo Que suma Uno más Que no acaba De encontrarse En el concurso Y ya estamos Por el pulgar Tercera mano Para el jugador De Río Tuerto Que lleva dos bolos Tiene que intentar Colocar esta Y virlar muy bien Para aguantar la mano Según La tercera que viene Ahora sí Mucho mejor Pero no tocó el primero Cogió el dos Y además Se va a ir a chocar Con las otras bolas Pues prácticamente Hasta la esquina Bolas abiertas Sí Pero ya con distancia A unos nueve metros Como decíamos Que tiene Esas esquinas Nueve, diez metros No es muy larga Esta bolera De Cosío Es una bolera Muy cómoda Pero sí que Como decía Jesús Salmón A micrófono cerrado Antes Una bolera Que es un cajonuco Pero que cuesta mucho Virlar Hay que colocarlas Muy bien Y hay que estar Muy fino Que yo creo que Es lo que le está pasando A los dos ahora Tanto a Jesús Como a Jairo Bueno Por dos más Son seis Segunda bola Ahora para Jairo También prácticamente igual En la misma situación Con media vuelta a la mano La meterá El jugador de Río Tuerto La colocó en su sitio Derribando Otros tres Son nueve No acaba de sumar Como decíamos Desde el tiro Están perdiendo muchos bolos Y desde el virle Como el Anderfino No sumas Bueno pues ahora sí La colocó en su sitio Haciendo un total de catorce Salvando yo creo que Un poco la tirada Con esa bola de cinco Haciendo un total De treinta y cuatro En tres Bueno pues treinta y cuatro En tres De momento yo creo que Se quita un peso Un poco de encima Desde el virle Con esa bola de cinco Que las estaba colocando Pero no las estaban saliendo A Jairo Y ahora el turno de Jesús Salmón al pulgar La primera bola Que viene muy caída Se va a marchar Al último bolo de la esquina Y además se va a ir Hasta la esquina del pulgar Hay que hacer por lo menos Ciento treinta y dos Para pasar los bolos De Víctor Segunda bola que viene Caída también Bueno pues vamos a ver La última bola Para Jesús Salmón Que también viene muy enfrente Ahora cogiendo Enfrente y derribando Tres la bola Que se va a ir Hacia el tablón de fondo Con algo de abertura Al pulgar Pero Hay que decir que Jesús yo creo que tiene También lo estábamos Escuchando hablar antes Que tiene unas pequeñas Molestias en el pie Eso también seguramente Le impedirá pues Estar a gusto Dentro de la bolera Es cierto que no se le está Viendo bien Sobre todo desde el tiro Porque al final Desde el virle Las coloquio o no Es un jugador Que se le ve mucho más Relajado Así que desde el tiro Es donde se le están Viendo más problemas A la hora de salir Bueno pues vamos a ver Las bolas ahora Para Jesús Salmón Desde la esquina del pulgar Ahí va la bola de Jesús Poniéndola muy bien Con cinco bolos Como decíamos En los desviles Se le va mucho más suelto Vamos a ver La última bola Esta está un poquito Más obligada Con vueltas al pulgar La intentará meter Jesús Salmón Pues al segundo Se le marchó con dos Bueno pues 40 para Jesús Salmón Con esos 14 Que hacía en la tercera mano De momento son menos cinco No van las cosas bien Para el de Peña Castillo Para el capitán De esa peña bolística Peña Castillo Nivas Maiva Turno ahora para Jairo Arozamena Que jugaba muy cerrado Al pulgar Y ahora pues Camina Buscando el primero A punto de embocar Con la primera De esta cuarta mano Derribando tres bolos Por dentro Ya le hemos visto Cerrar las Las otras Dos primeras bolas De la tercera mano Esta también Que venía un poco caída Yo no sé si buscará También pegarlo encima O sabe que si en Boca Pega un buen arreglón Se coloca Y arregla el concurso Segunda que por la que yo creo Que viene a pegarle también Le intentó dar el cerca Yo creo que es una buena estrategia Porque sabe que es la última tirada Del 16 metros Y si en Boca Pues Desde atrás Puede tirar bien Jairo Y arreglar el concurso E intentar llegar a esos 132 mínimo Y pasar a Víctor González Última bola para Jairo Que viene también caída A punto de embocar La cola entre el bolo Y el emboco Jairo Arozamena Que lo ha intentado Y se lleva el aplauso Del público Porque ha estado a punto De embocar Con dos de las bolas No lo ha conseguido La verdad es que La estrategia estaba siendo buena Porque de momento Iban las cosas bien Y ahora pues Va a tener que virlar bien De momento se cruza Para buscar la fila Del Castro Jairo Se le marchó Al segundo Derribando Dos La segunda Que yo creo que también La va a tener que meter Al Castro Vamos a ver si la coloca Jairo Arozamena Pues la puso muy bien Derribando tres Y ahora buscará la última Está más cerrada La mira Jairo A ver si está fuera O al medio Bueno pues le cogió el dos Le perdió el primero Derribó dos bolos Finalmente Jairo Arozamena Que suma tres Este bolos Se pone con 47 Un emboque Lo hubiera metido de nuevo En el concurso Lo intentó Jairo Pero no le salió No tuvo fortuna Con esa última bola Que a punto estaba De embocar Turno ahora de Jesús Salmón Que sigue caído al pulgar La bola que viene caída Cogiendo el último Saliendo muy rápido Jesús Salmón Esto está haciendo también Que respire un poco Víctor González Que después de haberse quedado Por detrás de Carlos García Pues puede ser que Repitan final Como lo hacían en Panes De momento Jesús Salmón Bajando la bola Intentando tocar el primero Lo conseguía Y derribaba dos bolos Le cogía primero y segundo La bola que viene muy fuerte Hasta el tablón Y vamos a ver La última de las bolas Ahora Jesús Que viene otra vez De nuevo a buscarle Enfrente Ahora sí lo consiguió Mucho mejor Más templada Y derribando cuatro bolos Por dentro Dejando la bola Media bolera Y además un poquito abierta Al pulgar Bueno pues ahí está Camina Jesús Salmón Buscando ese primer Bidle La primera bola Y de armar ese primer Bolo bien Bueno pues la metió De cuatro No acaba de salir bien Se quejaba ahora Jesús Porque la colocaba muy bien Pero derribó nada más Que cuatro La segunda bola La segunda bola que la tiene En el tablón de fondo También al pulgar Ahora la metió bien Pero Cayeron nada más que tres No acaba de estar fino Tampoco Desde el Bidle Jesús Salmón Bueno Bueno La echó al medio Derribando dos Derribó segundo Y tercero Pues son 16 Son 56 Bolos para Jesús Salmón 47 Para Jairo Alozamena Ninguno de los dos Están muy finos En el día de hoy Ahora ya desde los 18 metros Para intentar arreglarlo Yo no sé A ver si Jairo ya Yo creo que intentará Buscar una jugada Buena Rápido Tiene que intentar Una jugada de 20 Y recuperarse Y luego pues seguir tirando Un poco encima La primera bola de Jairo Que viene muy bien Cogiendo tres por dentro La bola que venía En pelín caída Y que rueda Hasta el tablón lateral Prácticamente muy cerca De la esquina De la mano De momento son tres Los bolos que subía El jugador de Río Tuerto Segunda bola de Jairo Que viene también perfecta Ahora derribando otros tres El cuarto Que la ha movido De la estaca Pero que no ha caído Mucha gente Que se ha dado cita En el día de hoy En esta bolera de Cosío La verdad es que El cartel invitaba A eso A que viniera muchísima gente Porque estaban Muchos de los buenos Prácticamente Todos, ¿no? Óscar, Víctor Carlos, Jesús Rubén Aya Rubén Rodríguez Oscar Garcián Cajaira Lozamena Ocho jugadores magníficos Que se clasificaban En este concurso San Miguel 2019 Y que ya buscan La final Donde ahora mismo Los mejor situados Son Oscar Perdón Víctor González Con 131 Y Carlos García Que lidera Con 133 bolos De momento Las cosas Se le ponen Muy cuesta arriba Tanto a Jairo Lozamena Como Jesús Salmón Para llegar Por lo menos A esos 131 De Víctor González Ahora Dejándola un poco corta Jairo Lozamena Esa primera bola De Virle La metió hacia adentro Y derribó Dos bolos Como decíamos 47 bolos A raya alta Jairo Lozamena 56 para Jesús Salmón La colocó al medio Derribó Otros dos No le están saliendo Las cosas En el día de hoy A Jairo Lozamena La verdad es que hizo Un concurso de clasificación Magnífico Con 142 bolos Pero que en el día de hoy Comenzaba con esa bola Que se le quedaba corta De cinta Y no han empezado Las cosas bien Ha ido Muy cuesta arriba En el concurso Bueno pues ahora La colocó con 5 Esa última bola Jairo Lozamena Que se lleva el aplauso Hace un total De 17 64 bolos En 5 manos Para Jairo Que son Menos 11 Así que va a tener Que tirar encima Para invocar Y luego pues Apretar Porque son muchos Los que le quedan Por hacer La primera bola Caída de atrás Desde los 18 metros De Jesús Salmón Que como decíamos Arrastra algún problema Físico Y se le nota Y mucho A la hora de salir Hacia adelante Desde el tiro La segunda bola De Jesús Que viene mucho mejor Derribando 3 La bola además Que se le ha echa Por la parte del pulgar Yo creo que se le ha quedado De al medio Y vamos a ver La última de Jesús Derribaba 3 Con la segunda La primera Blanca Y esta última Que la lanza Jesús Salmón A buscar el primero Cogiendo el 2 La bola que viene Un poco baja Son 5 Queda junto Al tablón Lateral Y ahora buscará Jesús Esa primera bola Más cercana Bueno pues la metió De 5 También Por debajo De las piernas La metió Jesús Salmón Que tenía La suficientemente Distancia Para hacerlo La segunda La metió Ahora más desfrente Derribando 3 Bueno pues Se le marcha El segundo 14 bolos Para Jesús Salmón Haciendo una suma De 70 bolos Para Jesús La verdad es que No está cómodo No se le ha visto Fino en el día de hoy Que solo ha pasado De 15 En una sola tirada En la cuarta Perdón Donde hacía un total De 16 En el resto Ha hecho por debajo De los 15 bolos Y eso no es normal En un jugador De la talla De la calidad De Jesús Salmón Bueno pues Turno para Jairo Lozamena La primera de las bolas Que viene corta Yo creo que intenta trabar Pero se le quedó Un poco corta A Jairo Lozamena Que lucha Por intentar Meterse de nuevo En el concurso Pero seguramente Que tenga que tirar Encima Del primero Seguramente que tenga Que tirar Encima Para invocar Segunda bola Que viene ahora Mucho más larga Sobre el 2 Derribando 3 bolos Con el 2 Son 4 Ahora ya lanza La última De sus bolas Jairo Lozamena La última Que viene a tocar El primero Le tocó muy bien Con 4 La bola salió rápida Bueno pues ya camina Jairo Buscando subirle Siempre muy atrás Aunque como os decimos No es una bolera grande Unos 9 metros Tendrá esa bola de esquina Así que Es una distancia cómoda A pesar de estar atrás Bueno pues se le fue Enfrente del primero No se acaba de encontrar En el juego Jairo Lozamena Que poco a poco Se le ha visto Como Le costaba Otra vez de nuevo Se le marchó Con el primero Y la última De las bolas Por la parte del pulgar A buscar la fila Del medio La metió con 3 Jairo Pues creo que son 10 En total Los que ha hecho Jairo 13 77 Golos para Jairo Que ahí lo tiene Ya muy costa arriba Va a tener que Embocar rápido Y esperar A esas dos últimas manos Al pulgar Turno ahora De Jesús Salmón Que viene Buscando el primero Cogiendo primero Y segundo Son 70 Jesús también está En una distancia Donde un emboque También le puede meter En opciones Pero sí que es verdad Que tendría que hacer Una buena mano Ahora En esta sexta Segunda bola De Jesús Que viene enfrente Derribando 2 El tercero Que no ha querido caer La bola que chocaba Junto al tablón lateral Rodaba un poquito Más atrás De media bolera Y ahora Jesús Vamos a ver Si intenta tocar El primero Bueno pues Derribando 3 Por dentro Finalmente El cuarto Que no ha caído Le pide Le pide Que le tirara Jesús Pero No lo suficiente Bueno pues Ahí va Jesús Buscar el primer Derribarle La primera Que está Junto al tablón lateral La saca Para meter Yo no sé si la volverá Fuera Es una bola Que tenía su abertura La dejó Un poco corta Y no le dio Lo suficiente Así que Cogió dos bolos Jugando ahora ya Con la segunda De sus bolas Ahora sí La colocó mejor Pero El bolo hizo Lo posible Por no tirar otro más Porque fue apartando Apartando bolos Y no Tiro ninguno más Finalmente fueron 3 Última bola de Jesús Que se cruzaba Buscando el primero Se le marchó al segundo Bueno pues Problemas ahora para Jesús Pinchanza ahora también Otros 13 bolos Son 83 Que son menos 7 Y vamos a ver a Jesús Yo creo que tirara un boque También en estas dos últimas manos Lo mismo que a Heiro A Loza Mena Que lleva 77 bolos En 5 manos Respiran tanto Víctor González Como Carlos García Porque yo creo que se ven ya En la final Los dos jugadores El de Peña Castillo Y el de Roper La primera bola Al pulgar Cogiendo el 2 La bola que venía corta Que no tocó el primero Se le fue Al segundo La segunda que viene Ahora sí mucho mejor Con 4 la puso Jairo Loza Mena Que se le quedó al medio Esa segunda bola Pero sí que venía muchísimo mejor Y ahora yo creo que esta Le va a tirar encima Porque son 6 bolos los que lleva Tiene un bilde fuera Este segundo que quedó al medio Pero le hace falta mucho el bolo Su última bola de Jairo Que viene a tocarle Bueno pues le volvió a pegar encima Pero esta vez por el lado abierto Y chocó la bola con la estaca Se fue hasta el tablón Salió rápida esa bola de Jairo Que le volvió a intentar dar Le volvió a conseguir Pero no le sale el emboque A Jairo Loza Mena Que lo volverá a intentar seguramente En la última mano Con esas tres últimas bolas Pues se va a cruzar Jairo Que poco a poco va viendo Como se le escapan las posibilidades De jugar la final Hoy de aquí en Cosío Que se está quedando muy atrás Y comenzaba muy mal El concurso Con 20 bolos en dos manos Y luego ha ido arrastrando Pues todo el concurso Esos bolos Que se ha ido dejando No ha acabado de entrar En ningún momento en el concurso Y ahora pues Lo va a tener muy complicado Va a tener que invocar Incluso dos veces Para intentar tener opciones En esa última mano El concurso de cuartos de final Para el jugador de Río Tuerto Que ya Busca su última bola de Birle En esta séptima tirada Con muy pocos bolos El jugador de Los Corrales Era uno de los jugadores Que pasaba de 140 En el concurso De clasificación Junto a Jesús Salmón Primero y segundo En los clasificados Espero que en el día de hoy No han empezado bien las cosas Y parece que no pueden terminar Bueno pues son 94 bolos para Jairo Tiene que hacer 38 bolos Así que tendrá que invocar dos veces Muy difícil las cosas Para Jairo Lozamaena Turno ahora ya para Jesús Salmón En esta séptima tirada La primera de Jesús Que viene a tocar el primero Le coge abierto El segundo y el tercero La bola que rueda Hasta el tablón de fondo Chocando contra el tablón Venía rápida esa bola Pero yo creo que En busca también De pegarle encima Un emboque le puede meter Dentro del concurso La segunda que viene caída Pues a por él Venía Jesús Salmón Son tres 83 bolos en seis manos Las que lleva Jesús Son menos siete Tiene que recuperar De alguna manera Los bolos perdidos A buscar el emboque Viene muy larga Cogiendo el dos Derribando tres bolos Son seis finalmente Para Jesús Que camina ya buscando El Birle Sabedor de que Está la cosa muy complicada Hoy no va a poder ser El día para Jesús Y que seguramente Intente invocar En esa última mano Pero poquitas opciones Le van a quedar Lo mismo que a Jairo Lozamaena De estar hoy en la final Aquí en Cosío Bolas ahora de Jesús Salmón desde el tablón Se le marcha al segundo Jugando ahora ya Con rapidez El jugador de Peña Castillo Sabedor de que Ya le queda poquito En este concurso San Miguel Al segundo también Se le marchó a Jesús Salmón La última que la buscará Hasta el pulgar Bueno pues al final Ha metido de tres Poquitos bolos Para Jesús Noventa y cinco Bolos para Jesús Salmón Noventa y cuatro Para Jairo Lozamaena Una tirada Para cada uno Los dos jugadores Que van a tener Que invocar dos veces Por lo menos Así que es muy difícil Carlos García Y Víctor González Que van a ser Los dos finalistas Hoy aquí En Cosío Primera bola de Jairo Que viene Pues muy ancha Cogiendo el último Vamos a ver La segunda Buscando el emboque Por lo menos Para directar al público Aquí presente En la bola de Cosío Pues venía bien Pero un pelín corta Se le quedó A Jairo Lozamaena Que subía dos Con esa segunda bola Última bola En el concurso Última bola Desde el tiro Para el jugador De Río Tuerto Hotel Villapasiega Que nos brindaba Un grandísimo concurso De clasificación Pero que en el día de hoy Pues no han salido De las cosas Al jugador de Los Corrales Última bola Que viene a buscar el emboque Pues esta vez Se le cerró Se le cayó Marchó Blanca Bueno pues Jairo No va a estar En la final Se va a quedar muy atrás Y ahora pues Que va a tener que virlar bien Si quiere batir Los bolos De De Oscar Cianca Pues busca también De Arañan De algún punto más Yo creo que tampoco Estaba pensando mucho En ello Jairo Lozamaena Que buscaba el emboque Buscaba por lo menos Arreglar el concurso De algún momento Son tres puntos Los que va a sumar Bueno pues la metió De cinco Perfecta Ahora la bola De Jairo La segunda También está en la esquina Pues también la colocó Derribando otros cuatro Y la última Buscando la fila Al medio La metió con dos Jairo Lozamaena Creo que ha hecho catorce En esta última mano Bueno pues Ciento ocho Igual a los bolos De Oscar Cianca Quedará por detrás Y vamos a ver El turno de Jesús Salmón La primera de las bolas Que viene al último La bola que chocó En el tablón de fondo Vamos a ver si puede invocar Con alguna de las dos Que quedan por lanzar De Jesús Salmón Ahí viene la bola de Jesús Pues le pegó De nuevo Derribando tres Y vamos a ver Las últimas bolas De Jesús Salmón Bueno pues también muy larga Cogiendo otros dos bolos Pues finalmente Jesús tampoco En boca con esa última bola Así que los finalistas En el día de hoy Van a ser Carlos García Dueñas El jugador de Roper Bahía Real Con 133 bolos Y Víctor González El jugador de Peña Castillo Neivas Maiva Que finalmente Hacía 131 Esos dos jugadores Como sabéis Se arrastrarán los bolos Para jugar la final Hoy aquí En la bolera de Cosío En este concurso San Miguel 2019 Donde Jesús Salmón Ya está finalizando Su concurso De cuartos de final Sin semifinales En el día de hoy Así que los dos jugadores Se volverán a batir En duelo En el concurso De San Cipriano En Panes Lo hacían con victoria Para Víctor González En el campeonato de España También con victoria Para Víctor Así que Hoy aquí En Cosío Pues con dos bolos De diferencia Se van a plantar En la final Carlos García Y Víctor González Última bola Para Jesús Salmón Derribando un bolo Pues final Para Jesús Salmón Que la verdad Es que ha hecho Un registro Bastante bajo Bueno pues 107 Quedándose en octava posición Para Jesús Salmón La clasificación Que ha quedado encabezada Con Carlos García Con 133 Con Víctor González Segundo Con 131 126 Tercero Rubén Aya Con 126 El cuarto 123 Oscar González El quinto Rubén Rodríguez Con 121 El sexto Oscar Cianca Con 108 Séptimo Jairo Lozamena Con 108 Y Jesús Salmón Con 107 En octava posición Pues nada Os dejamos un momento Os dejamos un momento Para la publicidad Y volvemos con esa final Entre Víctor González Y Carlos García Con 107 Bueno pues todo preparado para que comience la final del concurso San Miguel 2019 Con Víctor González Con Víctor González Ya en el tiro Que cuenta con 131 bolos Carlos García Dueñas que esperará Con esos 133 Los bolos que se arrastran Así que dos bolos de diferencia a favor del jugador zurdo de Alroper Bahía Real El de Peña Castillo Que comenzaba muy bien en su concurso de cuarto de final Pero que una bola que da y un caballo en la quinta mano Pues hacían que sufriera para llegar por lo menos a esos 131 Que a la postre han sido suficientes para jugar esta final del 2019 del torneo San Miguel La primera bola de Víctor Con Luis Molleda que es el árbitro Que árbitra esta final Hoy aquí en Cosío Que junto a su compañero Francisco José Peón No han tenido ningún problema hasta el momento Para llevar estos cuatro concursos de cuartos de final Y ahora mismo ya la final Con muchísima gente que se ha dado cita en el día de hoy En esta bolera de Cosío Que la llena prácticamente Con muchísima gente La verdad es que el cartel también pues invitaba Que hubiera muchísima gente en el día de hoy Porque se veía pues todos los grandes nombres Del panorama bolístico en el 2019 Pues con lo que decíamos al principio Con Carlos García y Víctor González Que en este final de temporada Están siendo pues los más finos En cuanto a los concursos Y así se ha visto en el día de hoy También aquí donde han llegado a la final los dos Repiten además final Como en el concurso del San Cipriano Donde la victoria fue para el jugador de Peña Castillo En aquel día final entraba con seis bolos de diferencia Carlos García en el día de hoy que empieza con dos Así que va a tener que apretar y mucho Víctor también para ponerse por delante Y apretar a Carlos García Los dos jugadores que jugaban la final Del campeonato de España 2019 Con victoria para el de Peña Castillo Segunda bola de Virle Para Víctor Muy cercana atrás Poniéndola muy bien con cuatro Y vamos a ver la última de las bolas Pues la colocó muy bien Derribando otros cuatro bolos 18 bolos para el jugador de Peña Castillo Aprieta ya desde la primera mano Víctor Turno de Carlos García Le hemos visto tirar muy bien también Aunque se quedaban esos 133 bolos Quizás perdiendo bolos desde el Virle En alguna ocasión Pero han jugado bien los dos jugadores La primera bola de Carlos Que viene caída Derribando dos La bola que rueda hasta el tablón de fondo Segunda bola para el jugador de Roper Buscando ahora más Menos altura Más distancia La metió en caja Derribando otros dos La bola que rueda otra vez Hasta el tablón de fondo Y vamos a ver La última de las bolas para Carlos En esta primera mano La bola que viene adelantada también Cogiendo ahora sí el primero Derribando cuatro Además la bola que se ha ido Hasta el tablón Yo creo que de cruce La va a poder meter afuera al pulgar El jugador de Roper Bahía Real Con esa bola de cuatro La arreglaba desde el tirón Que no tiene un Virle cercano Ya están las tres en el tablón Pero Pero que es un Virle cercano Unos nueve metros más o menos Este Este Virle Bueno pues la colocó Un poco corta Derribando tres bolos Son once Buscará de nuevo ahora la fila de fuera No sé si buscará al medio afuera Pero si tiene algo de abertura a la mano El jugador zurdo La tendrá que enroscar a su pulgar Bueno pues se le cayó Jugando enfrente Derribando dos Son trece Y ahora buscará la zona del pulgar Bueno pues ahí va Carlos García Buscando esa fila de fuera O él le pegó encima Derribando dos bolos Son quince Bueno pues uno arriba Para Víctor González Que en esta primera mano Le da vuelta Al marcador en general Así que un bolo arriba Ahora para Víctor En la primera mano De esta final Uno arriba para Víctor Que ha recuperado esos dos Que tenía de desventaja Y se ha puesto uno por delante Con esos dieciocho bolos La verdad es que ahora Carlos no ha virlo del todo bien Y Víctor ahora que juega otra vez Muy adelante Jugando con el dos Están virlando muy atrás Los dos jugadores Saben que una bola queda También te puede jugar Una mala pasada ahora No quieren sufrir ninguna Aunque en el momento Que uno de los dos se vaya Puede ser peligroso Tienen mucho respeto Estos dos jugadores Bueno pues ahora Pegándolo de nuevo encima Jugando muy largo La bola que pega En el tablón de fondo Se queda al medio Una bola con dos Vamos a ver si sigue jugando Adelante Intenta arriesgar un poco más La bola de Víctor Que ahora jugó un poco más corto Ahora jugó enfrente Además sin fortuna Derribó el primero Solo son cinco Además el virla está muy atrás Esta última bola Yo creo que es la mejor Porque se le queda además Junto al tablón lateral No llega a estar en el tablón de fondo Un par de metros Por delante de la esquina Así que la podrá coger A la fila de fuera Víctor González Que no acaba de lanzar Sus bolas bien desde el tiro Jugando muy adelante Sobre todo con las dos primeras Esta última la dejó más corta Pero derribó el primero solo Derribándole enfrente Así que haciendo un total De cinco bolos desde el tiro Y ya se prepara Víctor González Para lanzar la primera De sus bolas Sobre la fila de fuera Media vuelta al pulgar La mete Víctor Dejándola enfrente Derribando tres o en ocho No acaba de arrancar En esta segunda mano Víctor Que ya se cruza Para buscar La fila del medio Ahora sí La ha metido mucho mejor Derribando tres o en once Vamos a ver La última De Víctor Que está al medio del pulgar Una bola que mordía las tacas Y iba hasta el tablón Ahora la derribó con dos Bueno pues son trece Un momento ahora De pinchazo Para Víctor González Son trece Treinta y uno Y esto lo que le va a dar Es oportunidad a Carlos García De volver a ponerse A colocarse por delante En el general Ahora contaba con un bolo De desventaja Se había puesto por delante En esa primera mano Víctor González Y yo creo que así va a ser Durante todo el concurso Con alternativas Si los dos tiran bien E incluso si los dos tiran mal Bueno con la primera Se le cae a Carlos García Mucho respeto De los dos jugadores también A ver desde que no puede haber Fallos En estas cuatro primeras manos La segunda Que viene mucho mejor Derribando cuatro La bola que rueda Hasta el tablón de fondo Otra bola que de nuevo Yo creo que de cruce La va a poder meter afuera Carlos García La gente expectante Por lo que pueda pasar Mucha de la gente Que se ha dado cita Hoy aquí En la bolera de Cosío Para ver estos dos Grandes campeones Ahora vuelve a tirar De nuevo Con el primero Derribando otros cuatro Carlos García Que hace una suma De nueve bolos Desde el tiro Dejando dos de las bolas En el tablón de fondo Yo creo que las dos bolas De cruce Las puede meter afuera De momento va a comenzar Con la primera de ellas Por la parte de la mano Por la que tiene en la esquina El jugador zurdo De Roper Bola abierta Hay que aprovechar El billet ahora Porque he visto Que se quedaban Trece bolos Nada más Pues la colocó Muy bien Derribando cuatro Son trece Y ahora busca La del pulgar Yo creo que una de ellas La tira al medio Vamos a ver Si se cruza o no Yo creo que sí Que va a buscar La fila de fuera Con un poco de apertura Las mete bien Esas bolas Carlos Pues la puso bien Derribando tres bolos Le cogió muy de frente Pero yo creo que Cumple también Con esa bola Y esta segunda Yo creo que la va a meter Al medio No sé si tiene ya La distancia suficiente o no Yo creo que se va a ir Va a buscar afuera también Esta está más obligada aún Y la va a buscar afuera también Tiene un cruce muy largo Carlos Que la dejó un poco corta De nuevo Cogiéndola enfrente Y derribando Otros tres bolos Son diecinueve Dos tiradas Treinta y cuatro Bueno pues cinco A favor De Carlos García Diecinueve bolos Son treinta y cuatro Por treinta y uno Así que son cinco Finalmente los bolos Para Carlos García A favor Después de dos manos Alternativas Ahora entre otros dos jugadores Ahora Víctor Tirando mucho mejor Al pulgar Subiendo tres Con la primera Dejándola muy corta Eso sí Pero sabe que Tiene que intentar tirar bien Porque si no Se le pueden complicar Las cosas Porque de momento Ya son cinco bolos De desventaja Ante Carlos García Que está tirando muy bien Desde el tiro Está sumando muchos bolos La segunda bola de Víctor Que viene más baja aún Cogiendo con el dos tres De momento son seis Tiene dos virles De cruce a la mano Yo creo que la jugada La tiene hecha Si sube dos o tres Con esta última bola Puede irse a un registro De veinte bolos Por encima de los veinte Si virla bien Además Yo creo que tiene dos cruces Y además son los dos A media bolera Cosa que yo creo que Le estaba costando Sobre todo a la mano Que ha virla Todas las bolas En el tablón La última bola de Víctor Ahora cogiendo el primero solo La bola que se abre Para la zona del pulgar De momento son siete Y tres virles yo creo que Afuera los tres Así que si virla bien Víctor Yo creo que puede Pegar un arreón Intentar recuperar bolos En esta tercera mano Yo creo que lo que intentará Víctor Sobre todo es llegar A esas últimas manos Con cierta ventaja Y yendo por delante Porque sabe que al pulgar De atrás Es complicado ¿No? Con Carlos García Que tira muy bien Desde los dieciocho metros Y puede tener también Una opción Bueno pues ya se cruza Víctor González A buscar la fila de fuera Desde media bolera A unos seis metros Se busca Se cruza Víctor González De momento son siete La puso bien Derribando cinco Son doce De momento sumando doce Víctor con esa primera bola de cinco Se vuelve a cruzar Esta tiene más abertura Este ya tiene un poco más de abertura Tiene que colocarla muy cerca del primero La dejó corta Víctor derribando tres bolos Son quince Yo creo que va a sumar Esta última la también la tiene afuera Recordamos que son treinta y uno Los que lleva Víctor en dos Treinta y cuatro Los de Carlos García Y ahora mismo ya son quince Sumandos En esta tercera mano La última bola la tiene afuera Por el pulgar La mete Víctor González Pues muy bien Derribando otros cinco Haciendo un total de veinte bolos Y pegando un buen arreón Haciendo una suma de cincuenta y uno Bueno pues ahora Tiene que apretarlo Carlos García Si no quiere ver Reducida la ventaja De momento son cinco Los bolos de diferencia A favor de Carlos García Poquito a poquito Que va cayendo la noche Hoy aquí En la bolera de Cosío La oscuridad que va cayendo La primera bola de Carlos Muy larga Cogiendo el dos La bola que rueda hasta el tablón De fondo Tiene que tratar tocar el primero Si no se va a ir muy atrás Lo conseguía la mano Incluso llegó a subir tres bolas de cuatro A la mano Desde el tiro Y ahora tiene que intentar tocar el primero Segunda bola que viene más corta Ahora sí A punto de jugarle una mala pasada al bolo Pero Subió tres Si que es verdad que le quedó al medio Se va a tener que cruzar Yo creo que está muy lejos Para meterla afuera Y vamos a ver Si es capaz de colocar Esta última bola También son cinco Los bolos que lleva Última bola para Carlos Que viene muy larga Cogiendo el último Son seis Finalmente Ahora sí que puede ver Reducir la ventaja de nuevo Y como decíamos Alternativas en cada mano Para estos dos jugadores Que poco a poco Se irán asentando En el concurso El que primero lo haga Seguramente se lleve el gato al agua Porque son dos jugadores Que en el momento que cogen ritmo Hacen muchísimos bolos Y es muy difícil batirlos también Se cruza Carlos García A buscar la fila del medio Derribando primero y segundo Son ocho Bueno pues Momento ahora complicado Para Carlos No puede fallar estos dos billes Porque puede dar de nuevo La alternativa a Víctor González Que hacía 20 bolos En esa tercera mano Y que puede colocarse de nuevo En el general Por delante de Carlos Ahora la volvió a meter Enfrente Derribando dos bolos Son diez Bueno pues hay que colocar esta Porque va a perder Los cinco bolos de diferencia Incluso puede perder Alguno más Si no lo coloca en su sitio Hay que pilar Por lo menos cinco bolos Bueno pues la colocó Pero derribó Nada más que tres Finalmente son trece Los bolos Para Carlos García Que hace una suma De cuarenta y siete Trece En tres manos Cuarenta y siete Bueno pues son tres bolos De diferencia Perdón Dos bolos de diferencia A favor de Víctor González Dos bolos arriba En el general Cincuenta y uno En el concurso Cuarenta y siete Para Carlos Dos bolos para Que Víctor vaya por delante De nuevo en la tercera mano La primera bola Que venía muy baja De Víctor En esta última tirada Raya alta Para el jugador De Peña Castilla Nivas Maiva Que como decíamos Cuenta con dos bolos Por encima Dos bolos a favor Y juega por delante Y juega por delante Ya en el marcador La segunda bola Que viene un poquito Más alta Y más enfrente Derribando El primero Y el de la esquina La bola que rueda Y choca Contra el tablón lateral Quedándose a media bolera Es un virle fuera El que tendrá Que meter Víctor González Y vamos a ver La última de las bolas Para Víctor Que viene de nuevo Cogiendo el primer y segundo Bueno pues La bola más templada Cogió el primer y segundo Se la echó Hacia la zona del pulgar Se quedó En una buena situación La más cercana de todas Por esa zona del pulgar La puede aprovechar Víctor que puede seguir Metiendo presión Bueno pues ya se cruza Un poquito Para echarse hacia adelante Y yo creo que darle encima Pues a golpe en tierra La metió Y además la metió muy bien Derribando cinco golos La metió muy bien En su sitio Bueno pues vamos a ver La segunda también La intenta meter afuera La cogió muy fino Derribó tres bolos Y la última que la tiene En la esquina Vamos a ver Hasta dónde puede llegar Víctor González Con esa última bola Pues la metió Muy enfrente Derribando dos Víctor González Dieciséis Bueno pues dieciséis Sesenta y siete Sesenta y siete bolos A raya alta Para Víctor González Dieciséis bolos Turno ahora para Carlos García Pues son dieciocho Para igualarle Dos bolos por encima Así que con dieciocho Se pondrían igualados Para iniciar Las cuatro últimas manos De dieciocho metros Vamos a ver La primera bola De Carlos García Desde los dieciséis metros Para acabar la raya alta La bola que viene Tocando el primero La bola que votó Y cogió el primero Y el de la esquina La bola que se fue Hasta el tablón De fondo La segunda bola Para Carlos Que viene a tocar El primero Ahora Derribando Estos cuatro Son seis Yo creo que tiene que Intentar jugar otra vez Enfrente Bueno pues cogiendo el dos Finalmente son ocho Los bolos que ha subido Carlos Se va con las tres bolas Dos de ellas En el tablón de fondo Otra por la parte del polar Yo creo que es un buen virle Esa bola más cercana Bueno pues hay que virle a once Para ponerse por delante Yo creo que tiene virle Para ello Tiene que aprovechar Por supuesto La primera de sus bolas De momento ya finalizada La raya alta Con Víctor González Con una suma de sesenta y siete Pues la metió muy bien En la primera derribando cinco Son trece Segunda bola para Carlos La buscará por la parte del pulgar Se cruza el jugador zurdo A buscar la fila de fuera Pues la puso muy bien Con otros cuatro Son diecisiete Pues vamos a ver la última Si la coge también afuera Es otra bola en frente Se vuelve a cruzar El jugador de Roper Pues la puso muy bien Con otros cuatro Finalmente son veintiuno Otra vez se vuelve a poner Por delante de Carlos García Que hace una suma De sesenta y ocho bolos Así que tres bolos Por encima De Carlos García Ante Víctor González Bueno pues como decíamos Alternativas Durante las cuatro manos En cada tirada Ha habido un líder Y esta vez Ha acabado En la cuarta tirada Líder Carlos García Con tres bolos Por encima De Víctor González Así que esos tres bolos A favor de Carlos Para finalizar Esta final Es en las cuatro últimas tiradas De los de los dieciocho metros Donde ya comienza Víctor La primera de ellas Con cuatro bolos Poniéndola muy cerca Del primero Y la verdad Es que al final Se le ha quedado muy al medio Yo creo que No sé si la va a poder Coger afuera Yo creo que no Pero venía muy bien Esa bola de Víctor Que al final rodó Lo suficiente Para quedarse al medio Comenzaba muy bien Víctor La segunda bola Que viene también En su sitio Opuesta con otros tres La bola que vuelve a rodar Yo creo que al medio También De momento son siete Venían perfectas Esas dos primeras bolas De Víctor González Vamos a ver Si coloca la última También Porque puede pegar Un buen arreón Ahora son tres bolos Abajo para él Pues la última Que viene muy parecida Ahora poniéndola Otra vez Perfecta Bueno pues Otros tres bolos Yo creo que las tres Están al medio Pero ha subido Diez bolos La verdad es que Ha tirado magníficamente Bien en esta Quinta mano No viene muy contento Porque le han quedado Las tres al medio Pero bueno Subiendo diez Yo creo que no puede estar No se puede quejar Tampoco Víctor Bueno pues se va Con la primera De sus bolas Al medio de la mano Se va a cruzar El jugador De Peña Castillo Derribando cuatro Son catorce Buscan ahora La segunda De las bolas Yo creo que al medio De la mano también Se va a cruzar O de nuevo Se vuelve a cruzar Para pegarle encima A esa fila del medio Ahora le coge muy fino Derribando tres Son diecisiete Pues hay que intentar Tirar otros tres o cuatro Al medio Esta vez al pulgar La va a meter Esa última bola Son bolas muy cercanas Todas han quedado Ya dos, tres metros Tiraba magníficamente Bien desde el tiro Subía diez bolos Y ha abrilado Y ha abrilado once Así que son veintiuno finalmente Para Píctor González Que suma ochenta y ocho bolos En cinco manos De momento el concurso Que va muy bien Echenta y ocho Y ha abrilado once Echenta y ocho Echenta y ocho bolos para él Ahora obliga A diecinueve Para Ponerse Para seguir por delante Obligaría dieciocho Para la iguala A Carlos García Que tiene que intentar Tirar también bien Desde el tiro Como lo hacía Víctor González Con esas tres primeras bolas Desde los dieciocho metros La primera de Carlos Que viene magníficamente bien Pero cogió primero y segundo Aunque ha tenido algo de fortuna Porque se la ha echado Para la zona del pulgar Que incluso Carlos la va a poder meter afuera Que eso también es un hándicap Para el jugador de Roper Pero la verdad es que no ha tenido Mucha fortuna Desde el tiro Porque la colocaba en su sitio Y nada más que derribaba dos La segunda bola que viene También muy alta Pero un poco más larga Son cuatro Ha jugado mucho más largo Con esta segunda Que se le ha quedado al medio Y ya muy cercana al tablón Al medio de la mano Se le ha quedado esa bola A Carlos Bueno pues tiene que intentar Arreglarlo con esta última Yo creo que tiene que intentar Jugar más enfrente Para que le queden más afuera Vamos a ver La última bola de Carlos Que viene también muy larga Cogiendo el dos Bueno pues son seis La última bola que sí Que se ha abierto Y se va hasta la esquina Se queda abierta Por la parte de la mano Tiene dos bolas abiertas Una por la del pulgar Y otra por la parte de la mano Pero son seis nada más Los bolos que ha subido Carlos Que hay que intentar llegar A los 18 para igualar Bueno pues vamos a ver De momento se va por la del pulgar Donde yo creo que Está teniendo confianza El jugador de ropa Pero se está metiendo Bien todas Se cruza ahora para buscar La fila de fuera Pues la ha metido muy bien Derribando cuatro El quinto que no ha querido caer Son diez De momento yo creo que la jugada La va cubriendo poco a poco Esta segunda que la tiene al medio Es una bola con algo de abertura Al medio de la mano La tendrá que dar vueltas Enroscarla el jugador de ropa Pero al pulgar cerquita de ese primer bol Hay que tirar tres, cuatro Con esa segunda bola Pues le pegó encima Derribando cuatro Son catorce Y la última que la tiene en la esquina Bola abierta Un poquito abierta Para el jugador zurdo Yo creo que es una bola buena La puede meter Cerquita de ese primero derecha Bueno pues finalmente son tres Hace un total de diecisiete Así que cambiamos otra vez Se vuelve a poner por delante Víctor González Son ochenta y cinco Así que uno arriba Para el de Peña Castillo Un bolo a favor para Víctor González Máxima igualdad durante todo el concurso Cada tirada hemos cambiado de líder Alternativas durante las cinco manos que llevamos Ochenta y cinco Los Carlos Víctor González Ochenta y ocho Restan tres tiradas Por lanzar ahora a la mano La sexta para Víctor González La primera de las bolas Que viene a tocar el primero Ahora mordió la estaca No tuvo fortuna Víctor González Que se va la bola hacia el medio Al pulgar Ya más alejada que las anteriores Bueno pues vamos a ver La segunda bola de Víctor González Que vuela también buscando el primero Ahora perfecta con cuatro Ahora sí que se le abre lo suficiente Yo creo Para de cruce meterla fuera Ya una bola más cercana A unos cuatro metros La dejó Víctor González Que son seis los bolos que suma desde el tiro Sigue tirando muy bien Desde los dieciocho metros Ha tocado el primero Con las cinco bolas que ha lanzado Última bola de Víctor Que viene ahora De nueve Va a tocar el primero Pues yo no sé si se ha quedado Yo creo que se ha quedado de caja Esa última bola de Víctor González Que como decíamos Había tocado el primero con todas Y con esta última también Con las seis bolas a la mano Ha tocado el primero Ha subido diez bolos Y la bola de caja que dejaba Víctor Que vuelve de nuevo a apretar Y mucho A Carlos Gracia Como decíamos El primero que consiga centrarse Yo creo que es el que se va a llevar El gato al agua Y de momento Lo está haciendo Víctor González Muy bien a la mano desde atrás Hacía veintiuno en la quinta mano Ahora derribó cuatro bolos Con la primera Son catorce Muchos bolos ahora Los que lleva Víctor González Que se cruzará de nuevo A la mano Bueno pues se cruza Con la segunda de las bolas Ahora meter a la mano Con media vuelta La tendrá que dejar caer Víctor González Que la puso muy bien Con otros cinco Son diecinueve Sigue apretando Lleva cuarenta bolos a la mano Y una bola por Virlán La bola que tendrá que derribar Al medio al pulgar La bola que mordía Estaca desde el tiro Y se quedaba al medio Lo ha metido con tres Finalmente son veintidós Se pone con Con ciento diez En seis manos Y obliga a veinticuatro Ahora mismo a Carlos García A ponerse por delante Ahora ya son palabras mayores Lo que está obligando Víctor González Que ha conseguido apretar En dos manos consecutivas Y ahora Por delante ya De Carlos García La primera de las bolas De Carlos Que viene muy bien Con dos bolos La bola que se le ha quedado Al medio a la mano No se abrió lo suficiente La verdad es que está tirando bien No está teniendo fortuna desde el tiro Cierto Pero siguen tirando muy bien Los dos jugadores Víctor que lo ha hecho Espectacularmente bien a la mano Tocando con las seis bolas El primero La segunda bola de Carlos Que también viene en su sitio Pues con otros cuatro Perfecta la bola de Carlos Que además se ha abierto lo suficiente Yo creo que le ha quedado Un brille maravilloso Porque para el jugador zurdo Le ha quedado lo suficientemente abierta Para colocarse Y yo creo que incluso pegarle encima De momento son seis Y la última bola Que viene más caída Bueno pues con fortuna Porque además la ha dejado de pegar Con dos bolos El culo del bolo Se la ha dejado encima Yo creo que la va a tener que meter Por debajo de las piernas Pero de momento Es un gran brille El que ha dejado Carlos García Que ha conseguido derribar Ocho bolos Tiene que intentar acercarse A esos 22 De Víctor González Para que no se le escape Bueno pues ahí se dobla Carlos García Por debajo de las piernas Poniéndola con cuatro bolos Son 12 Hay que vilar A otros cuatro o cinco Con esta segunda Y arrimarse Con la otra bola Al medio Con un 3-4 Yo creo que ahí Tiene que cumplir Carlos García Que ya se echa Hacia adelante Para pegarle encima Pues le pegó Derribando esos cinco bolos Son 17 La última bola Que está al medio Tiene que intentar Tocar el primero Pues la metió Muy bien con bien Haciendo un total De 20 Y aguantando la mano A Víctor González Haciendo una suma De 105 Bueno pues son tres Tres bolos de diferencia Tres bolos a favor De Víctor González Que sigue por delante Ha aguantado muy bien Ahora Carlos Porque ha pegado Un buen arrea Un Víctor González Pero lo ha aguantado Magníficamente bien Sobre todo Tirando bien desde el tiro Y dejando un buen virle Aprovechándolo al máximo Carlos García Bueno pues turno Ahora para Víctor González Que tiró muy bien A la mano La primera bola Al pulgar Que viene alta También a tocar el primero Cogiendo el 2 La bola que muy templada Se queda cerquita De los bolos Yo creo que la puede aprovechar Por debajo de las piernas Víctor Porque es una bola Cercana a la raya De concurso A escasos 30 centímetros A medio metro De esa raya De concurso Que sí que yo creo Más o menos a la altura De la raya máxima La podrá meter Víctor González Afuera La segunda que viene Más corta Ahora con fortuna Cogiendo 4 por dentro Y además Yo creo que se abre Lo suficiente Para coger afuera Sigue tirando muy bien Víctor González Bueno pues vamos a ver La última de las bolas De Víctor De esta séptima mano La bola que viene más centrada Ahora cogiendo el 2 Bueno pues son 8 finalmente La bola esa última Que rueda hasta la esquina Prácticamente A dejarla en el tablón Bueno pues tiene 2 billes Que puede aprovechar Víctor Y puede seguir aprovechando Porque son 8 los bolos Que ha subido Además tiene 3 bolos De ventaja Le va a apretar Como decíamos Yo lo que buscaba Víctor Era un poco esto Llegar con esos bolos De diferencia Quizás buscaba más Porque además Haciendo 43 bolos a la mano Pues podía haberse ido Con 6, 7, 8 bolos De ventaja Sobre todo al pulgar Donde Carlos García Puede hacer también Muchos bolos Al final se ha quedado en 3 Pero yo creo que lo que Lo que intentaba era eso Víctor Estar por delante En estas dos últimas manos Y obligar Al jugador de Roper De momento Derribando La fila del medio Y ahora va a poder buscar La La fila de fuera Con esa segunda bola Que estaba más abierta Ya cercana a la media bolera A unos 4 metros La buscaba Víctor González Y derribaba esos 3 bolos Son 17 En el momento Sigue sumando bien Como decíamos Esos 3 bolos de diferencia A favor de Víctor Y vamos a ver La última bola Que la tiene en la esquina De la mano Son 14 14 más esos 3 De ventaja Bueno pues otros 5 Son 19 Los bolos de Víctor González Haciendo una suma De 129 Bueno pues son 22 Los bolos 23 Para ponerse por delante Ahora Carlos García Vuelve a seguir obligando Y ahora lo que buscaba Víctor Que sigue apretando Lleva 62 bolos En 3 manos Desde atrás Desde los 18 metros La primera bola de Carlos Que viene a tocar el primero No lo consigue Porque la mete en caja En una bola muy adelantada Cogiendo el 2 La bola que se perfila Para el pulgar Yo creo que de cruce La va a poder coger afuera El jugador de Roper Hay que tocar el primero Con alguna de estas dos Y dejar un buen virle Porque hay que acercarse Los 20 bolos Para estar cerca De Víctor González En la última mano La bola ahora de Carlos Poniéndola bien Derribando 3 bolos Pero muy cerca del primero Sale muy rápida Y se fue hasta el tablón Y yo creo que esa ya Va a ser complicado Meterla afuera De momento son 5 bolos Desde el tiro Hay que colocar Esta última bola bien Si quiere hacer jugada Porque si no Nos vamos a ir A una última mano Donde Carlos Incluso pueda tirar En boque Vamos a ver La última bola de Carlos Si la ha colocado o no Ahora sí que venía Pero perdió el primero de nuevo Finalmente son 7 Chocó Con la bola Yo creo que las dos Se han quedado ahí Obligadas al pulgar Yo creo que las puede meter Las dos Pero claro Hay que meterlas bien Porque si no Si no se va a ir A una buena ventaja Víctor González En la última mano Bueno pues se va a cruzar Buscando esa fila de fuera Carlos García De momento son 7 Los bolos que subían Esta séptima tirada Colocando la perfecta Con 5 Son 12 La verdad es que Los dos jugadores Desplegando Un juego Magnífico Desde los 18 metros Así que es verdad Que empezaban un poco fríos Dándose alternativas Pero en el momento Que he visto Se ha puesto a apretar Pues Carlos García Que le va aguantando Poco a poco Son 12 los bolos que lleva Esta segunda Que venía más enfrente Derribando son 15 Bueno pues vamos a ver La última Yo creo que está Más centrada al medio Esta ya va a ser Más difícil de obligar Vamos a ver Lo que decide hacer Carlos García Que se cruza A buscar Esa fila del medio Pues derribando Primero y segundo Son 17 Finalmente Pierde otros dos bolos Son 5 a favor De Víctor González Bueno pues son 122 Bueno pues 5 bolos arriba Para Víctor González Para iniciar esta última mano De la final del concurso San Miguel 2019 5 bolos a favor Del jugador de Peña Castillo Nivas Maiva Que de momento Que lleva haciéndolo Magnífico desde los 18 metros Con una suma de 62 bolos En tres manos La verdad es que ha tirado Del tiro espectacularmente bien Ha sido importante Primera de las bolas De esta última mano La primera que viene Muy bien a tocar el primero Cogiéndolo en frente Derribando tres por dentro La bola que viene Muy templada Se queda ahí Cercana A los tres metros Yo creo que De cruce Se va a poder echar hacia delante Y pegarle encima Esa primera bola Víctor González Que sigue tirando Muy templado Segunda bola Para Víctor Que viene también A tocar el primero Le cogió perfecto Con otros cuatro Bueno pues está poniendo Prácticamente todas Desde los 18 metros Como decíamos Está por encima De los 20 bolos de media Y se va a ir A un grandísimo registro Bueno pues última bola En el concurso Esta viene mucho más abierta Cogiendo el dos Pero venía muy 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 templada Va rodando un poquito Se abre hacia el pulgar Yo creo que la va a poder meter Por debajo de las piernas El campeón de España 2019 Que sigue apretando Como lo ha hecho Durante las cuatro Últimas manos Desde los 18 metros Jugando a los bolos Magníficamente bien Y que pues le está dejando Muy poquitas opciones A Carlos García Que además tiene cinco bolos De desventaja El jugador de Roper Que también ha jugado Bien a los bolos Lleva 122 bolos En siete manos Y vamos a ver Hasta dónde tiene que llegar Si quiere ser campeón Hoy aquí Porque Víctor sigue apretando Y la primera de sus bolas La meta afuera También al pulgar Derribando cinco bolos Vamos a ver La segunda de las bolas También pegándole encima Poniéndola con otros cinco Pues aprieta al máximo Yo creo que lo va a obligar A invocar Bueno pues va a tener Que tirar en boque Carlos García Si quiere alzarse Con la victoria Hoy aquí Porque Víctor Se lo está poniendo Muy carísimo Última bola Para Víctor González Que se va a tener Que cruzar Al medio a la mano La última bola Del de Peña Castillo Poniéndola con tres Finalmente Haciendo 22 Bueno pues 151 bolos Finalmente para Víctor González Así que son 28 los bolos Que tiene que hacer Carlos García Que va a tener que tirar En boque En esa última mano La verdad es que ha hecho 84 bolos desde atrás Víctor González Haciéndolo magníficamente bien Yo creo que ha tocado El primero prácticamente Con todas Yo creo que dos o tres bolas Al pulgar No le han tocado Pero Bueno pues vamos a ver Carlos García La primera de las bolas Que viene muy caída Cogiendo el último Muy difícil lo tiene Carlos Que tiene que hacer 28 bolos La primera que se va Hasta el tablón de fondo Tiene que intentar Pegarle a la estaca Bueno pues vamos a ver Dos últimas bolas Dos últimas balas Para el jugador de Roper La segunda que viene A tocarle Bueno pues le tocó Pero muy por arriba Le tocó por la cabeza Son tres bolos Las dos bolas Están en el tablón Pero claro De cruce Quizás las pueda meter afuera En un momento dado Si invoca Lo tiene muy complicado Ya Carlos García Que tendría que llegar A la cifra de 28 Última bola para Carlos Que viene muy bien Bueno pues también Le pegó encima Le pegó encima Con esa última bola Para Carlos Pero no va a mocar Así que el campeón En el día de hoy Va a ser Víctor González Con esos 151 bolos Que hacía en la final Ahí está el saludo De los dos compañeros De los dos amigos De los dos rivales Hoy aquí Carlos García y Víctor González La verdad es que Magnífico El jugador de Peña Castillo Que ha hecho una suma De 151 bolos Sumados a los 131 bolos De los concursos anteriores Hace un total De 282 bolos La verdad es que Muchos bolos Para Víctor González Carlos Que la verdad es que Te lleva también Un gran concurso A pesar de tener que tirar A emboque En esta última mano Se va por encima De los 130 bolos Yo creo que Jugando bien al bolos La verdad es que Le ha apretado muchísimo Víctor González En las cuatro tiradas De 18 metros Teníamos muchas alternativas Desde los 16 metros Donde en cada mano Se iban alternando El liderazgo Y al final Como decíamos En el momento que Víctor se ha centrado Un poco Pues ha hecho obligar A Carlos García Que ha ido aguantando Poco a poco Hasta esa última mano Donde esos 22 bolos Obligaban a 28 A Carlos García Que no ha podido llegar De Rivas a bola con 4 Carlos García La última bola del concurso El aplauso De la gente que llena Esta bolera de cosío De este trofeo San Miguel 2019 Como campeón Víctor González El de Peña Castillo Con esos 282 bolos Campeón 2019 Víctor que inscribe Su nombre En este trofeo San Miguel Víctor González Que entrega también Ese premio adicional De 200 euros Para Víctor González Donado también Y entregado Por el alcalde José Miguel Gómez A Víctor González Campeón En el día de hoy Aquí en cosío ¡Víctor González! ¡Víctor González! ¡Víctor González! ¡Víctor González! ¡Víctor González! Záenz!